¿Notas que tus pensamientos desbordan la copa y no sabes con cuál comenzar tus oraciones? Suelta el peso de tus preocupaciones. Dios tiene conocimiento de tus aflicciones y conoce tus palabras antes de que salgan de tu boca. No es necesaria la música en tus palabras, así que no intentes buscar la nota perfecta. Derrama sobre Él tu corazón y su amor hará que brote en ti un canto de adoración. De eso se trata. Permite que Él te ame, abre tu corazón y verás con claridad. La claridad te hará confiar en Él, lo que traerá paz a tu corazón, llevándote a amarlo cada vez más, trayéndote gozo al elevar aún más tu adoración, haciéndote notar que no necesitas nada más, que nunca necesitaste nada más, porque siempre lo tuviste a Él. Ama al Señor y Él enderezará tus caminos. Que tu amor a Él sea lo único que guíe tu día a día.